Héroes del Norte también era comedia, también dirigida y escrita en gran parte por Álvaro. Entonces cuando me habla para esta, yo estoy feliz porque ya había trabajado con él. Sobre todo la primera temporada de Los Héroes, él la dirigió. ¿Qué le atrae, señora, de la lucha libre? ¿Qué es lo que le llama la atención de este grupo? Bueno, la lucha libre es algo que atraemos mucho los mexicanos, ¿no? Desde que más joven iba a ver las luchas y hoy están de moda. Los jóvenes se juntan para ir a ver las luchas libres, ¿no? Pero es un arte porque ahora que tuve oportunidad de tratarlos de cerca, bueno, tratamos, no a rudos, eran todos técnicos. Es un ballet lo que hacen, hacen una coreografía, ¿no? Tuve oportunidad de tener algunos pases con ellos para la serie. Y entonces están como preparados, es un arte, ¿no? Señor, y estando ahorita en este medio de la lucha libre, ¿le gustaría algún día echarse una lucha así con alguien? No, ya me la eché en la serie. O alguien que tenga por ahí guardado algunas golpecillas que le quiera dar. No, yo no tengo nada guardado, no tengo nada guardado. Oiga, qué personaje tan peculiar, ¿no? Sobre todo eso que de verdad es como desencasillar a las mujeres mexicanas, ¿no? Que creen que a los 70 años ya tienen que estar haciendo corcheo en su casa o cocinando para los nietos. Se ubicó muy lucha porque también, bueno, pues usted, después de la pandemia, ¿me acuerdo? ¿No para de trabajar? No, ni en la pandemia. Yo en la pandemia trabajé, hice una película, hice con Giselle González una telenovela, hice con Disney una serie. O sea, yo trabajé toda la pandemia. Paré dos meses de la pandemia y todo el resto del año trabajé. Claro que me dio COVID, pero sí. ¿Y qué más bien? ¿Ya no decidió seguir en Estados Unidos porque le estaba yendo bien, no? Pero yo nunca decidí ir a Estados Unidos, a mí nunca me ha ido bien en Estados Unidos. Yo he hecho mis castings aquí, voy, trabajo y me regreso. Yo tengo mi vida aquí, aquí tengo mis escuelas, aquí tengo mis raíces, aquí tengo mis amores. Mi mami se acaba de ir en 2020, pero yo no tengo nada que hacer en ningún otro país. Mi país es aquí, yo nunca fui a tocar puertas allá. Más bien he tenido la suerte que me han mandado casi allá y he quedado. O sea, llevo tres películas americanas y la serie de Walking Dead, pero no porque yo fuera a Los Ángeles a buscar a nadie. Sí, sí, claro. O sea, habla de su carrera y su trayectoria al final. Sí, pero a mí me han llegado, yo he hecho los castings en mi casa y así han llevado en mi estudio. Y bueno, los hago en la escuela, los hago. Y así es como han llegado. Yo nunca he tenido ningún interés de irme a ningún lado. Yo, aunque digan que no, yo sí quiero ser profeta en mi tierra. Y hay algunos que sí logramos ser profetas en nuestro país. Señora, ¿y cuando se consolida una carrera como la de usted, hay algo que no ha hecho o que le gustaría hacerle falta o está...? ¿Descansar? No más, tantito. Este año ha estado muy rudo. Pero bueno, ya el 15 de diciembre descansaré. ¿Y qué toma usted vacaciones? ¿Le gusta ir a algún lugar donde no conocí todo? ¿Qué hace? Pues voy a San Miguel Allende, que tengo mi casa. El año pasado me tomé mes y medio en Europa, de vacaciones en el verano. ¿Hay algún lugar en especial que quiera conocer? ¿En otro país del mundo, en otro continente? Mira, no quiero ser pesada, pero conozco mucho. La verdad, la neta conozco mucho. Oye, ¿qué le envidia a su personaje? Porque su personaje es muy bichata laquera, muy abierta. No le envidio nada. Le aprendo, le aprendo, le aprendo. Le aprendo, no le envidio nada, al contrario. Le absorbo todo lo positivo que tiene ella. Vimos en su personaje, pues, el atractivo por los hombres siempre. Ya se me cayó mi teléfono. Es que estoy tan flaca que ya lo traigo acá. Bueno, no importa, lo traigo en la pierna. ¿Y en la vida real, señora, cómo anda con los galános? Yo en la vida real siempre he sido muy feliz, pero mi vida privada se llama privada. O sea, eso quiere decir que... Nunca nos va a contar nada. Claro que no. Dejaría de ser privada. Claro. ¿Cómo le hace? Porque siempre es muy discreta. Nunca he estado sola. Nunca he estado sola, Paques. Y ahora, el 21 de septiembre, cumplí 30 años con mi pareja. Pero si dejo, si lo abro, deja de ser mi vida privada. Y mi vida privada es mi vida privada. Nunca invito a un periodista a mi casa, ni a San Miguel, ni a... Yo cuando llego a mi casa, es mi casa y es mi privacidad. Si dejamos de ser, ¿pero nos invitas? A mi casa no. A la escuela, lo que guste. Y de repente, ¿no? A la pareja no le da el celo de decir, ay, ¿cómo expones a otras personas? Entonces, ¿cómo le decís? Compartes y a mí no me compartes. O eso ya está hablado. Le comparto mi vida. Le comparto mi vida. ¿Cómo dice José Luis Perales? ¿En qué lugar se enamoró de mí? ¿A qué dedica el tiempo libre? No tiene tiempo libre. Oiga, pues se va con Daniela Rumo, porque ya lleva 40 años, pero otro día lo platicaba usted, 30. ¿Cómo mantener tanto tiempo de una relación? Porque hoy día, pues ya se fracturan muy fáciles, ¿no? ¿Usted tiene el chip anterior, los valores anteriores? Pues no sé, porque también hay muchas compañeras mías que tienen el chip anterior y que están solas, ¿no? No. Yo creo que es cuestión de suerte. Cuestión de que en las relaciones tú tienes que ceder, como tienen que ceder de un lado, del otro, a veces ceder, y no siempre querer ganar, ¿no? O sea que a lo mejor Patricia Reyes tiene la... Ya se casó y mi mamá se ha dicho hace poco. Oiga, ¿qué tan...? Hoy la vemos triunfando con personajes muy pólidos, muy buenos, pero ¿qué tan difícil fue para usted abrirse puertos en esto de la actuación? Pues mira, como a todos, porque todos creen que es muy fácil. Yo he trabajado en teatro escolar, dando tres funciones al día para secundarias, he trabajado en las cárceles, di muchas funciones en las cárceles, di funciones en las plazas públicas, pero todo eso pues la gente no lo sabe. La gente cree que ya llegaste, ahora yo veo en la escuela, llegan, toman seis meses de televisión y quieren estelar, digo, espérate, este es una carrera de mucha pasión, de mucha paciencia y de mucha disciplina, de mucha, de mucha. Así que no es fácil. Señora, yo sé que usted es profeta de su tierra, pero ¿qué piensa de gente que ha ido así a buscar el sueño, como Einstein, como Kei, como Diego? No, hombre, qué bueno que les ha ido bien, son el orgullo de nosotros allá. Lo que pasa es que yo tenía mis raíces siempre muy echadas aquí. Yo soy una gente muy familiar, muy familiar. Entonces, mientras vivió mi mamá y tengo mis sobrinos que amo y muy familiar siempre. Entonces, pues yo nunca, viví un año en España, trabajé con Carmen Sevilla en teatro y cuando terminó me decían, quédate, aquí hay mucha oportunidad. Y te hablo hace cien mil años, dije, no, pues mi casa está allá. Siempre he dado clases desde que tengo 21 años. Yo creo que también soy mucho vinista y amo mucho mi país y no me interesa vivir en el mundo. Señora, y sé también que usted era muy unido a su mami y que le platicaba muchas cosas que a lo mejor mucha gente no creía, como por ejemplo que su esposo también estaba junto con ella y la molestaba en algunas situaciones o compartía con ella, ¿no? No, no, no. Que de repente usted igual nos lo compartió. No sé si usted la ha soñado o la ha sentido. Fíjate que nunca la había soñado hasta hace tres días. Hasta hace tres días que estaba viendo una serie buenísima mexicana que se llama Senda Prohibida y entonces ahí pasó un terremoto y soñé que estaba temblando y soñé que bajaba con mi mamá de la mano en la casa de lo que era mi abuela, pero yo no niña, yo a mi edad y la vi un momentito cuando salíamos a la calle y volqué y ya no estaba. Pero nunca la había soñado desde que se fue. ¿Qué habrá querido decir ese mensaje? Ese sueño, ¿no? Que está conmigo, agarrada de la mano. Y la vemos también muy bien de salud, ¿sabes? Sí. Entera, completa, no le duele nada. Nada, gracias a Dios. Viene justo desde el mes rosa que debería ser todo el año, pero bueno, la recomendación siempre es la misma, ¿no? Siempre es la misma, pero ahora no voy a tener tiempo de darlas porque voy a estar grabando. Está libre. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.